Yeah, yeah Boliviera 27 A los controles, mamá Tento el psiqui pa' tu corazón Puta pena y mierda Maluna, ponte la TN Que yo me pongo la barache Maluna, ponte la TN Que yo me pongo la barache Se ando en el club, tuviste un G Cuarenta me tiran y yo buscándote Solo me cura un beso de ti Nunca estoy solo, me acompaña el link Ambulancia buscándome en calle Elvira Imaginando que te veía Pero todo era fantasía mía Mami, sé que tú no hablas con policía Mi cabeza hizo que te perdiese Bebé, yo estaba buscando el F Dejaste de tirarme de mí Lo siento, bebé Lo siento, bebé Lo mismo de siempre Lo siento, bebé Lo siento, bebé Lo mismo de siempre Bebé, maluna, ponte la TN Que yo me pongo la barache Maluna, ponte la TN Que yo me pongo la barache Bailándome, bailándome Vente que te traigo pa' la ocupa De la barache De la barache, ella me defiende De que la toque por la muerte Te dé la vaina por ella Por eso es que ahora traigo la receta Lo de siempre, bebé Lo de siempre, bebé Lo de siempre, bebé Lo siento, 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 bebé Gracias por ver el video.